Ahora a dos jóvenes que se conocieron gracias al baile o gracias a un tipo de arte, específicamente el ballet. Les estamos hablando de Andrés y María Paula. Así es. Lo interesante es cómo le ha ayudado el ballet a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Andrés, le ha servido como una medicina para salir adelante. Y en el caso de María Paula, le ha dado una gran lección de que los sueños, esos que uno tiene clavados aquí y aquí, se pueden alcanzar con mucho sacrificio. Sí, de hecho que cuando conocemos un poco más a fondo la historia de ambos, corroboramos de que ellos encontraron en el deporte una manera de salir adelante. O sea, se han tornado resilientes gracias a esta terapia que es el ballet. Así que vamos a conocer a esta pareja de artistas. Andrés es arquitecto y María Paula estudia ingeniería industrial, pero ambos tienen un proyecto juntos, el ballet. Hace más de 15 años, ambos encontraron en este arte la herramienta que les cambió la vida. Cuando yo era pequeña, era un poco tímida. Entonces mi mamá me empezó a meter a diferentes disciplinas para que empezara a socializar con chiquitos. Y que me desenvolviera un poco. Y un día pasé y estaba dando clases de ballet. Y mi mamá preguntó que si yo quería entrar y yo le dije que sí. Y cuando eso tenía 5 años y así empezó el sueño. En la Academia en Palmares donde estuve, por mucho tiempo me dieron beca. Entonces eso fue una gran ayuda. En mi casa somos solo mi mamá y yo. Y ella siempre hizo todo lo posible para comprarme lo que yo necesitara. Necesitara puntas, mallas, leotardos, lo que fuera. María Paula desde sus 5 años tenía claro que quería para su vida. Por eso hace sacrificios que poco se atreve. Me levanto a las 4 y media. Agarro bus de 6 de Palmares a San José. Luego agarro bus para el ballet y siempre llego acá como una hora antes más o menos. Luego estoy en ballet como hasta la 1 aproximadamente. Agarro bus de nuevo para Palmares. Paso a mi casa a almorzar. Si voy a la U a veces salgo como hasta las 10 de la noche. Si voy a dar clases de ballet como a las 9. Llego a la casa casi siempre aproximadamente a las 10. Y luego hacer cosas de la U. Entonces dependiente de lo que tenga que hacer, trabajos, exámenes, estudiar, me voy acostando como a las 2. Para Andrés, a sus 31 años, el ballet es una medicina que cura su cuerpo y alma. Sí, bueno, es un estilo de vida. Verdaderamente en la cultura costarista tenemos mucho estigma. Es complicado la idea del varoncito en malles y demás. Por lo menos en mi caso, cuando yo le dije a mis amigos que yo bailaba ballet y era en una mesa de tragos y de póker. Entonces aquello fue un poco chocante hasta para ellos. Pero la verdad es que ya cuando uno está parado en un teatro y bailando, la gente a uno siempre lo va a apoyar. Hace 7 años tuve un paro cardiorespiratorio y esto implica mucho, dado que uno depende del físico de uno. Y una buena condición física para desarrollar el arte. Porque es mucha demanda y tener un paro cardiorespiratorio y inflamaciones, dado un angioma hereditario que se me diagnosticó y he tenido desde pequeño, te conlleva muchos antibajos. Verdaderamente dicen que por la misma capacidad, las mismas circunstancias que yo tengo, no puedo venir a entrenar. Si no fuera por el ballet, yo creo que verdaderamente esa enfermedad me hubiera tumbado. Persistencia y determinación hacen la diferencia en estos jóvenes. Los bailarines normalmente son súper buenos estudiantes, porque son personas muy disciplinadas, muy trabajadoras. Y además no les queda de otra verdad, que estudian un montón cuando pueden y entonces aprovechan mucho el tiempo. Ensayan más de cuatro horas diarias, todo para cumplir el sueño de vida, bailar el lago de los cisnes. Una experiencia única que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, la Orquesta Filarmónica y el Ballet Nacional de Costa Rica, para llevarle al público costarricense esta propuesta diferente, única, verdad. Salimos del teatro para ofrecer un conjunto entre ballet, orquesta en vivo. Son más de 30 personas que forman parte de este espectáculo. El próximo sábado, 8 de octubre, en el Centro de Convenciones, a las 7 de la noche, tenemos este gran evento de experiencia única que se llama el Ballet Filarmónico de Hago a los Ciencias. Gracias al baile, esta pareja demuestra que el arte salva vidas y enseña disciplina. Yo sé que no es fácil, yo he estado en este camino muchos años, pero que se atrevan a soñar y principalmente que no se olviden de dónde vengan, que siempre recuerden dónde están sus raíces. Hay tanto que analizar o entender y aprender de esta historia que uno no sabe ni por dónde empezar. Yo creo que por un lado es importante analizar también la cantidad de esfuerzo, las horas que le dedican cada uno de ellos, tanto Andrés como María Paula, para poder ser el nivel de profesionales que ellos aspiran. Es impresionante, cuando yo escuchaba a María Paula, todo el esfuerzo que hace para viajar de Palmares todos los días, llegar a San José y practicar el ballet que tanto la enamora, yo terminaba cansada. Sí, yo digamos que la escuché, ya me cansé. Y ver también lo que significa el ballet en la vida de Andrés y como existe también muchos estereotipos, y voy a ser muy honesta, lo estábamos conversando ahora fuera de cámaras, porque existen muchos estereotipos y él lo dijo muy claramente. Dijo que la primera vez que él dijo en una mesa hasta de tragos con los amigos, que él bailaba ballet, dice que tú no se asustó, ¿verdad? Porque tendemos a etiquetar a las personas. Ya ganamos en el momento en que hicimos algo, ya ganamos en el momento en que nos pusimos de pie y decidimos entrar a ballet o decidimos caminar o decidimos practicar cualquier otro deporte. Le ganamos a esa persona que se quedó en el sofá. Entonces, veámoslo como una manera de superarnos a nosotros mismos. Para ellos, esta es una medicina, medicina para el cuerpo y medicina para el alma, porque les cae bien, porque lo disfrutan. Porque yo estoy segura que María Paula sí hace ese sacrificio, pero ella no lo ve como, ¡ay, tengo que! No, ella cuando lo cuenta, lo cuenta sí que es cansado, pero lo cuenta a la vez llena de mucha felicidad. Si no la apasionara, no lo haría. No, la llena de muchísima satisfacción y orgullo. Y en el caso de Andrés, de verdad que es una terapia. Y ellos nos los quieren compartir el próximo 8 de octubre, porque tienen esta actividad que nos compartieron ahora en el centro de convenciones, donde quieren enseñarle a las personas cómo una actividad tan linda, para ellos es el ballet, puede terminar transformando y cambiando sus vidas. Una enfermedad en algo que sea muchísimo más llevadero, o un esfuerzo físico y mental en algo que termine más bien alimentándonos con más ganas de seguir adelante, como en el caso de María Paula. Bueno, ojalá que esté lleno ese centro de convenciones. Y bueno, y bueno,